Hoy salieron unas declaraciones del representante del Ministerio Público en el que dice que los informes que le remite la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD no le sirven para las investigaciones criminales que está realizando. Desde el punto de vista de los bancos, la asociación bancaria quiere reiterar en que los bancos están cumpliendo con la ley, que los bancos realizan los reportes de operaciones sospechosas que establece la ley 8204 y los reglamentos y normas que emite el Poder Ejecutivo y la Superintendencia General de Entidades Financieras. Las unidades de cumplimiento y los reportes de operaciones sospechosas que realizan los bancos son fiscalizados por la SUJEF. Las normas a las que están sometidos son normas que cumplen estándares internacionales. Nosotros somos de la opinión que si por alguna razón los informes que está mandando la UIF al Ministerio Público no le están sirviendo, lo deseable y lo importante aquí es que ambas instituciones coordinen entre ellas. Por supuesto, los bancos en los que podamos colaborar lo vamos a hacer y es importante dejar claro de manera firme y clara que los bancos están colaborando en la lucha contra el lavado de dinero y contra el crimen organizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!